Con permiso, señora Hermano, ¿qué hago? ¿qué pasó? Lo que pasa es que algo no está bien en la casa de la señora Diana Mire, yo veo que prenden y apagan la luz Y aquí el rey tampoco ha llegado Déjame, yo lo llamo No, yo ya lo llamé Mire, yo lo llamé a él y a Camacho y ninguno me contestó ¿No? No Mire, yo voy a ir con dos escoltas a ver qué es lo que pasa Y le debo a uno para que la cuide, ¿listo? Por favor Con permiso, señora Vaya, sí Beto, ¿todo bien? Sí, todo bien ¡No! Si quiera llegaron, hay como cuatro tipos armados Y parece que tienen a la señorita Diana en la cocina ¿Qué hacemos? ¿Y qué otras entradas hay? ¿La de atrás? Listo, usted va por atrás y yo por el frente Usted me cubre Cuidado Ya, ya, ya Baja eso ¡Auxilio! 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 ¡No te calles! Ojalá te preocuparas conmigo que fuera la mitad de lo que te preocupas por este tipo ¿Qué? ¿Qué? ¡Auxilio! Falta este, falta este Tranquilo que yo me lo llevo Vamos para la estación del pueblo, papá ¡Diátelo, ya! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Bien? Bien Bacana Más cuidado Como en los buenos tiempos Así es ¿Pero por qué a Diana? ¿Será que Carolina quiere llegar a mí por medio de Diana? Ya, ya los objetos están controlados ¿Bueno? ¿Por qué no es? Tengo mucho miedo Así me mata Y te lo juro que nunca en mi vida había sentido tanto miedo como esta noche Ya, Diana Trate de tranquilizarse Por fortuna todo se lo vi Sí Gracias Arriesgaste tu vida por mí Gracias, yo Creo que Te debo la vida Gracias Aguirre ¿Qué opina si llevamos a la señorita Diana a la finca? No, no No, de verdad Ustedes ya Hicieron lo suficiente Yo voy a estar bien aquí No, yo estoy de acuerdo con Camacho Tienen razón No se puede quedar acá sola y mucho menos en ese estado Entonces Mantengamos La calma Estemos juntos Y así podemos también cubrir la seguridad de todos ¿Vale? Vale No, yo estoy de acuerdo con Camacho No lo escuro Muchas gracias Después, dis Gracias por ver el video.